un desembalse súbito de esta laguna. Son las 3.23, vamos a cambiar de tema. Tenemos comunicación con Alejandro Narváez, economista, para comentar esta decisión del Banco Central de Reserva de aumentar la tasa de interés de referencia al 6.5%. ¿Qué tal, señor Narváez? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En primer término, me gustaría que, por favor, pudiera explicarle a todos nuestros televidentes qué es exactamente la tasa de interés de referencia y cómo esto puede impactar si es que se producen variaciones como las que se ha señalado por parte del BCR, por favor. Bueno, encantado. Bueno, parte de la política monetaria que tienen los bancos centrales es justamente el tema de estabilidad, de estabilidad de precios y que los bancos centrales, cuando hay, digamos, fluctuaciones importantes de la tasa de inflación, suelen utilizar, digamos, esta herramienta que se llama tasa de interés referencial o también se conoce como tasa de interés interbancario. Es una tasa, como su nombre indica, de referencia. No es que a esa tasa, digamos, un prestamista particular consiga dinero en el banco. Es una tasa que usan entre bancos cuando el préstamo se hace entre un banco y otro o cuando el banco central presta dinero a los bancos privados. Pero luego, para terceros, la tasa, evidentemente, es mucho mayor que esa tasa de referencia. En este momento, la tasa de referencia que tiene actualmente o el banco central está en 6,5%, que justamente subió ayer. Y esto no es más que el resultado de 13 meses de incremento consecutivo de esta tasa. ¿Qué consecuencias tiene esta tasa? Pues, bueno, evidentemente, el préstamo se hace más caro. Los empresarios, las familias que quieran conseguir dinero para financiar un determinado proyecto empresarial o para tomar una hipoteca o para los préstamos personales, pues, evidentemente, será más caro. Y, a su vez, tiene otros efectos esto. Los otros efectos es que la economía también, en parte, se estanca. La economía se enfría, la economía se frena, porque cuando el precio de dinero es caro, evidentemente, la gente se presta menos. Y eso afecta. Así que estamos a 13 meses consecutivos de incremento de tasas, 6,5% anual. En principio, la... ¿Cuáles son los factores que, digamos, obligan al Banco Central de Reserva a hacer este reajuste? Por ejemplo, usted ha señalado el tema de la inflación. ¿Tiene algo que ver el escenario internacional también? La inflación, en este momento, en nuestro país está en torno a 8,74%, la última información a julio. En junio estuvo en 8,8% al Lima Metropolitana. En principio, es una respuesta a este incremento de precios, ¿no? Creo que parte de la política monetaria del Banco Central justamente era de combatir la inflación. Y eso lo hace, pues, incrementando la tasa de interés referencial. Bueno, esto es un fenómeno internacional. En otros países está dando lo mismo. Hay una creciente subida de tasas de inflación. Y algunos bancos centrales están justamente incrementando esas tasas de referencia para evitar que la inflación siga subiendo. Ahora, estas decisiones se toman en un tiempo determinado. ¿Cómo funcionan este tipo de aumentos de la tasa de interés de referencia? Bueno, normalmente, ¿qué hacen cada cara, no? Normalmente depende, depende, repito, de la política monetaria de cada banco. Los directores de los bancos centrales se sientan y evalúan cómo se comportan los precios. Y, de acuerdo a eso, se toma esta decisión de subir o bajar dicha tasa. Ahora, ¿cuándo se suben? Normalmente, esto también es importante explicar. La economía tiene ciclos, ¿no? Los famosos ciclos económicos. Y esos ciclos son, por ejemplo, subidas, incrementos del crecimiento económico. Se llaman épocas de auge o recuperación. Luego hay un momento en que la economía sube a un nivel alto. Se llama auge o, digamos, el pico de ese ciclo. Luego empieza a descender. Es el ciclo de, digamos, recesión. En este momento, nuestra economía está en una época de recesión. La pregunta que uno se hace es, si la economía está en recesión, estamos exactamente en 2.3% del último informe del Banco Continental, ¿conviene o no subir la tasa de interés? Ya decía que la tasa de interés, de alguna forma, encarece el dinero. Al encarecer el dinero, las empresas prestan menos. La gente se endeuda menos. La gente consume menos. ¿Y en un momento de recesión esto es perjudicial? Obviamente, se enfría la economía. La economía se frena. Y, por eso, hay aquí una cosa que me parece la pena comentar brevemente. El día de marzo ha habido una reunión entre el Banco Central de la Reserva, exactamente entre Julio Verdad y Cruz Brunel, el nuevo ministro de Economía, donde, en principio, creo que trataron de conversar de cómo podían converger, cómo podían armonizar, digamos, la política monetaria que sigue el Banco Central con la política fiscal. ¿Con qué fin tendría que hacerse esto? Esto, posiblemente, para que, entre todos, pudiéramos, de alguna forma, apoyar la recuperación económica que tanta falta nos hace. Sin embargo, esto que está pasando en nuestro país, subiendo tasas mensuales a 50 puntos básicos, sin duda, frena. Repito, frena la economía. Enfría la economía. Y eso no es bueno, sobre todo en un país que necesita crear empleo. Claro. ¿Y hay algunas proyecciones, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, respecto a la inflación, lo que teníamos como objetivo, como meta en nuestro país? Sí, este año vamos a cerrar en torno a 5%, es lo que se prevé, y que el tercer trimestre del año 2023, recién estaríamos en eso que llaman rango meta de la inflación, es decir, entre 1 y 3%, lo cual lo veo bastante difícil. Si cerramos este año una tasa de 7,5-8%, pues, evidentemente, no va a ser fácil llegar a esa meta. Pero la inflación es una consecuencia de algo, es un efecto de algo, es un síntoma de algo. Entonces, aquí habría que buscar por qué se está dando la inflación en nuestro país. ¿Porque hay mucha demanda, mucho consumo o hay escasez de productos? ¿Cuál es la causa? Pues puede ser también la conjunción de ambas cosas, oferta y demanda. ¿Tendría que ver algo el escenario político también, esta incertidumbre que existe? Sin duda, no nada. También el factor político es importante, es una variable que hay que contemplar cuando uno evalúa la contraeconómica del país, porque estamos viviendo un país con mucha inestabilidad política, muchos conflictos sociales, mucha confrontación política, que son riesgos que añaden a que nuestra economía también sea inestable, como lo estamos viviendo todos los días. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Narváez, economista, ha conversado con nosotros, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!